Pero antes queremos hablar a nivel local del equipo de Padel Masculino A, que ha jugado este fin de semana el preyo final, ha jugado en la serie 1000, que las suyas son la serie 500, han jugado la temporada, pero había un ofrecimiento por parte de la organización de que si querían participar y ellos probaron, vamos a ver como fue esa experiencia, porque tenemos con nosotros a Ramón López, que es el encargado del equipo del Padel Masculino A y que vamos a hablar con él. Ramón, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué pasa, Antonio? Muchas gracias por atender esta llamada telefónica, ¿eh? Nada, a ti. Bueno, su equipo ha hecho una temporada estupenda, ha ascendido de categoría, habéis jugado en la 500, ¿no, Ramón? Sí, nosotros empezamos la temporada en 500, tuvimos una fase de reto que ascendimos y llegamos a primera división. Hemos quedado, queramos campeones y eso nos dio opción a jugar la final directa de categoría de 500, la cual, si no, con mucho trabajo se consiguió, conseguimos quedar campeones. Ya eso es mucho, ¿eh?, lo que habéis hecho esta temporada y como son ustedes tan buenos, podemos decir, Ramón, le han ofrecido jugar el playo de 1000, ¿no? Claro, y como la mitad de la temporada la jugamos en 1000, por detrás, respecto a división, tuvimos la opción de jugar los playo de 1000, que irá. No esperamos llegar tanto, hemos llegado a cuarto, más de lo que esperamos, pero bueno, se ha conseguido, hemos disfrutado con lo importante y nada más. No, pero nada más, ¿no?, que es mucho lo que... Vamos a ver la semana, la próxima semana, el día 10, vamos a hacer un buen papel y obtengamos el billete para poder ir a Valencia. Ajá, la vista está en, bueno, vamos a ir primero a Málaga, ¿no?, el día 10 en ese campeonato de Andaluz, para ser campeones, le da opción de ello. Yo creo que habéis estado otro año jugando allí, en Málaga, ¿no? Sí, ya hace, yo creo que hace ya tres o cuatro años, cuando empezó esto, porque este equipo viene ya de muchos años, creo que la segunda temporada que empezamos aquí nosotros, llegamos a Málaga, estuvimos jugando en Málaga, tuvimos la suerte de ganar también en Málaga, y llegamos a Madrid, y también ganamos en Madrid, que es la única vez que hemos llegado, y la única vez que llegamos y empezamos tanto. Campeones de España, ¿no?, en esa edición. Sí, era la categoría más inferior, pero bueno, también estamos empezando nosotros también. Claro, yo me imagino, Ramón, que cada categoría más alta, más difíciles, más buenas son la gente, ¿no? Sí, hay más equipos, más competidores, más estos, mucho, mucho, los partidos son mucho más igualados, en verdad, a nosotros también nos gusta hacimar, porque tú disfrutas más realmente, mientras más subes, más niveles, más disfrutamos, y esto se trata de esto, esto es un deporte que para nosotros es a nivel de materia, esto se trata de disfrutar y pasarlo bien. Claro, claro, porque eso cada uno cogió en usted de una afición de esto de jugar al padre, que está ahora muy de moda, se ha hecho el equipo, y mira, está ahí, el masculino, el femenino también está por ahí haciendo historia, ¿eh? El femenino, sí, también quería que me diera un momentito para, hombre, felicitar al equipo femenino por el papel que está haciendo, y desear de que tenga mucha suerte en Málaga también, que ellos también van a Málaga. Claro, ¿coincide la misma fecha que ustedes? Creo que no, creo que es el día siguiente, porque ellos están en una categoría superior a nosotros, y creo que es el día 11, y no es en Marbella, nosotros vamos a Marbella, ellos creo que van a Málaga. Ajá, ustedes van a Marbella, sí, sí. Nosotros vamos a Marbella. Vale, vale, vale. Es decir, que aquí, tanto el masculino como el femenino, yo cuando doy los resultados, cuando nos llega, digo, que ve que esta gente nunca pierde, ¿eh? Que es lo que están haciendo. Sí, también perdemos algunas veces, también se pierde, y se aprende también. Hombre, este año... Se aprende también de cuando se pierde. Este año hoy he perdido poco, ¿no? Este año sí hemos perdido poquito. La verdad es que creo que hemos perdido en enfrentamientos, no solamente en el play-off, creo, es el único enfrentamiento que hemos perdido en todo año. Un play-off de miles en los cuartos de final. Los demás, creo, que los hemos ganado todos. Porque jugaban ustedes el viernes con el club pádel Bahía de Cádiz. Perdían ustedes, creo, que 4-1, ¿no? Perdimos, 4-1 en los partidos, pero el resultado es 10-2 para ellos. Ah, 10-2. Sí, cada partido tiene unos puntos, valen unos puntos, y según eso es lo que no es el resultado. Sí, porque, bueno, los que no entendemos esto, me lo aclaraban el otro día, que cada partido son cinco partidos. Hay cinco parejas, juegan cinco partidos, cada partido tiene sus puntos, y yo he dicho 4-1 porque ganaron ellos cuatro y usted de uno, ¿no? Claro, mira, te lo explico, es muy fácil. El enfrentamiento consiste en cinco parejas del equipo rival contra ti, contra cinco parejas de tu equipo. La pareja número uno y número dos, los partidos valen tres puntos, y el partido número tres, cuatro y cinco, vale dos puntos. Y es un total de doce. Ajá, doce puntos. ¿Como máximo? Como máximo. Dos de cero, 10-2, ya es el partido que gane, que pierda, depende. Y Ramón, ve, ¿tiene muchos cambios? Porque decíamos que estuvieron ustedes en Madrid hace tres o cuatro o cinco años, estuvieron ustedes en Madrid. ¿Ha habido muchos cambios de componente al equipo que tenemos hoy en día? Sí, sí, ha habido cambios, pero vamos, la base, la base en sí, por decirte, el 50% del equipo es el mismo. Sí, sí, que tenéis esa base del ayer y poquito a poco se va incorporando algunos nuevos, ¿no? Sí, se va incorporando gente nueva, gente que sale, esto es como todo. Esto es como todo. También esto se requiere mucho tiempo, no todo el mundo puede. Sí, sí, hay gente que va saliendo, hay gente que va entrando. Y total, Ramón, en esta temporada, la valoración que tú podrías hacer es satisfactoria, porque todo ha sido bueno, ¿no? Pues claro, por supuesto. Ya lo de los plíos de mí ya era un regalo. Los plíos de mí ya era un regalo, era lo que pudiéramos conseguir. Entonces, si hemos conseguido en nuestra categoría en 500, hemos quedado campeones, yo creo que más no podemos pedir. Lo que haré que he intentado hacerlo todo en Marbella y a ver si hay suerte y podemos hacer algo grande otra vez. Sí, porque yo estuve hablando contigo el viernes para que te haga la entrevista y me decía que era el 1000, que había que dejarlo muy claro, que no era el 500. Ustedes veis jugando 500, que era el 1000, y quiera que no, siempre hay un salto de categoría y un salto de equipo, ¿no? Hay un salto de nivel, la verdad es que se nota. Pero bueno, que este año vamos a competir en 1000 también cuando volvamos la temporada que viene y vamos a dar callo también. Que no se crean que esto, o sea, hay que pelearlo todo. Claro, claro, hay que ir a por todas, ¿no? Y a ver si se hace una buena temporada también el año que viene. Claro, hombre, esperemos que sí. Por esa parte no va a ser nosotros, vamos a poder todo por nuestra parte por intentarlo. Claro, claro. Y esto vaya a ser, bueno, ¿cuándo empieza? ¿Después ya de septiembre-octubre el campeonato nuevo? Es que ahora, ahora con esto del COVID, pues las finales se retrasan y ya está. Ya después de verano no se juegan las finales del campeonato de España. Este año en Valencia y hasta que no se termine, esto seguramente no empezará la siguiente temporada. Ya, 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 ya. Bueno, pues en Valencia nos vemos. Vamos intentando, que no haya dicho miedo. Ya habéis estado una vez, ¿eh? ¿Por qué no podéis estar dos veces? Está claro. Bueno, el objetivo de nosotros es ese. Ese es nuestro objetivo. Y vais a participar con todos los equipos de 500, ¿no? Serie 500. Ahora competimos con todos los campeones de Andalucía, de cada provincia, por zona, porque esto va por zona. Van todos los campeones de la Liga Regular y todos los campeones de Play-O. Pero 500, ¿no? De 500. Sí, porque a mí le vamos a dejarlo para el año que viene. Este año son... Sí, vamos a dejarlo para el año que viene. De 500. Pues Ramón, te quiero dar la gracia por atender esta llamada telefónica. Nada, enhorabuena por ese trabajo que realizáis. Y este año vamos a estar más en contacto para ver cómo va Igr y cómo van esos partidos, ¿eh? Ya, no le preocupes que estamos en contacto. Y nada, felicitar a todos los compañeros que han hecho un año estupendo. Y que, nada, y que pase lo que pase en Marbella, que lo importante es que vayamos a disfrutarlo. Y nada más. 10 de julio, Marbella, el campeonato de Andalucía. Y allí va a estar Arco presente. Entonces, allí vamos a estar. Como si hubo en Madrid, como hemos estado otra vez. Muy bien, Ramón. Pues mucha suerte y ya hablamos de ese campeonato, ¿eh? Gracias. Venga, muchas gracias, Antonio. Gracias, hasta luego. Gracias y enhorabuena por ese trabajo que realiza Ramón y todos los compañeros que pertenecen al equipo masculino. Hay dos equipos, el A y el B. Este es el superior, que han ascendido de la serie 500 a la serie 1000. Ha sido un logro muy, muy importante. Y ahora que me estoy introduciendo yo en esto del pádel, me estoy viendo de que hay diferencia entre 500 y 1000. Mucha diferencia. Como primera, segunda división, vamos a decir, el fútbol, baloncesto y otras categorías. Pues ahí está. Y después está el Gran Slang, que es otra superior a la 1000. Y ahí es donde va a estar la chica, que ayer fue un protagonista en nuestro tiempo de radio. Hoy ha sido para el equipo de AD Arcos de pádel masculino. Enhorabuena por ese trabajo.